Se registraron nuevas imágenes de huémules, ciervos andinos que están en peligro de extinción. Estas imágenes fueron captadas en el norte de la Patagonia chilena. La Fundación Tompkins Conservation, entidad que junta a la ONG Puelo Patagone y con financiación de National Geographic, puso en marcha el año pasado una investigación que obtuvo un primer registro científico del huémul en la cuenca del río Puelo, en la cordillera andina en la región chilena de Los Lagos. Como parte de ese proyecto, luego de más de 1.500 días de muestreo y registros con cámaras trampa, se obtuvieron nuevas imágenes de huémules, pertenecientes a las poblaciones de esta especie en la cuenca del Puelo. El director ejecutivo de Puelo Patagonia, Andrés Díez. Sí, bueno, luego de continuos esfuerzos por monitorear el huémule en las cordilleras de Puelo, en la cuenca del río Puelo, logramos confirmar la presencia de poblaciones de huémule en ambos lados de la cordillera, tanto en Chile como en Argentina. Por tanto, creemos que es fundamental lograr la coordinación entre organizaciones e instituciones de ambos países que nos permitan crear un trabajo de conservación a largo plazo, que nos permita mejorar las condiciones de vida de la especie y también conservar su hábitat. El huémule es una de las especies más emblemáticas del ecosistema chileno que incluso aparece en el escudo del país y su población actual se estima en menos de 2.000 individuos repartidos entre Chile y Argentina.